¡Suscríbete al canal! No es la excepción, ya que la pantalla de carga de la semana número 3 es la siguiente Aquí podemos estar viendo a fábula en un bosque, pero nos vamos a enfocar en la cabaña de la izquierda Ya que si hacemos un pequeño zoom, podremos estar viendo la pista de la ubicación de este desafío secreto Para ello, ustedes deben de estar cayendo en lo que es Alameda Aullante Ya sé que el nombre cambia respecto a la ciudad de donde viven, así que más exactamente deben de caer en el sector I3 Te lo repito, sector I3 Vas a pasar una cabaña, más bien vas a caer en la segunda cabaña Guíate por el video para que sepas exactamente donde caer Bueno, esta sería la cabaña Para que te guíes mucho mejor, te voy a poner la pantalla de carga y voy a que compares y si es la correcta Ahí está la chimenea, en esa chimenea va a estar la estrella oculta Te lo repito, esta estrella secreta es un nivel completamente gratis para tu pase de batalla Y únicamente va a estar apareciendo si terminas todos los desafíos Te aseguro al 100%, así es al 100% que al momento de que subas a la azotea de esta cabaña Y vayas a la chimenea vas a estar encontrando este desafío secreto, más bien la estrella oculta Solo que a mí no me aparece, ya que por más que me apure me faltaron dos desafíos Pero ten por seguro que cuando caigas a ti si te va a estar apareciendo Ya que anteriormente yo les he traído videos mostrándoles las ubicaciones exactas Y nunca me he equivocado Antes de terminar con este video, me gustaría mandarle un gran saludo a Lolo Sánchez y Memo el Crack Ya que me lo pidieron en el video anterior De igual manera amigos, si ustedes quieren un saludo en el próximo video Me lo pueden pedir aquí en la caja de comentarios Y yo los estaría saludando con muchísimo gusto en el próximo video Así que espero que este video haya sido de tu grado y sobre todo de mucha ayuda Ya que esto ha sido todo por mi parte Muchas gracias amigos por estar aquí conmigo Disfrutando del video, invirtiendo tiempo en el canal Nos vemos al próximo video Bye No olvides que por caerle que dejes es un pecado menos a tu lista ¡Suscríbete al canal!